Nosotros somos Atlánticos y venimos desde Córdoba con esta canción por ejemplo que se llama La Receta. Que no se puede fijar que esta receta siempre funciona si no me creen. Soñé por abrir un camino por entre la maleza, este canto de vivo, que suerte, que mis palabras me hagan bailar. Hoy será, 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 un primer día, el resto nos invita porque hoy será, 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 será. A ver, seme es, que esa government va a lugar. Muchísimas gracias, Burgoy.